Los efectos de la pandemia se están haciendo sentir por diario entre 6 a 10 fallecidos y entre 100 a 90 contagiados que se está registrando aquí en Tarnas. Son más de 4.000 casos positivos y 142 fallecidos hasta el momento. Pero lo que más preocupa es que está faltando oxígeno, está faltando lo que es camas, UCI, lo que está faltando son alimentos y estamos aquí con los enfermeros que están saliendo a contestar el día de hoy porque acaba de aparecer uno de sus arremiados y también tienen como 6 a 10 contagiados. Estamos aquí con el Secretario General de los Enfermeros en Tarnas. Señor, estamos escuchando. ¿Qué es lo que ustedes están manifestando acá? Que las autoridades toman la decisión en el momento oportuno. Hemos tenido más de 140 días y las autoridades no han tomado la decisión correcta. Tenemos la gente que se está muriendo, la gente que está de falta de oxígeno. No tenemos camas, no tenemos equipo, no tenemos técnico, no tenemos profesional técnico. Por incapacidad de las autoridades, la primera ministra ya debe tomar las fuerzas en el asunto y el presidente de la República es criado en el hospital y es que tiene una vez atando porque la gente no puede seguir curioso. Tienen que tener que trabajar ustedes aquí, estando diariamente contra esta plena. Tenemos un grupo de Daria COVID y otro grupo de patologías comunes. Tenemos nosotros personales de Daria COVID que está trabajando día a día hasta 14, 15 horas. No tienen todas las facilidades del caso, pero sin embargo se están contaminando también el personal. Ayer ha fallecido un colega de primera línea y eso no podemos permitir por incapacidad de la autoridad. Pedimos nosotros al gobierno central que una vez se termine que las autoridades se repuden por incapacidad. Muy bien, César, muchas gracias. Gracias. Gracias, César, gracias por la información. Vamos ahora con Paola Collazos en Ayacucho. Adelante, Paola, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Así es, en este momento nos encontramos en el frontis del Hospital 2 de Salud Carlos Cuceratiagodos, donde este hospital ya ha colapsado, no hay en este momento oxígeno. Ayer se tuvo que trasladar a 27 pacientes de urgencia hacia los hospitales del Minza debido a que se acabó el oxígeno y hoy sabemos que solo hay oxígeno hasta las 4 de la tarde. Estamos en este momento con la decana del Colegio Médico de Ayacucho, la doctora Toris Silvia de la Cruz, y ella nos va a explicar la situación de este hospital y también los hospitales del Minza. Muy buenos días, distinguida prensa del Canal 4. Nosotros acá preocupados por la situación, nuestro hospital de salud, Huamanga, ha colapsado. Ya no tenemos camas, no tenemos ventiladores, no tenemos medicamentos, sobre todo no tenemos el oxígeno vital para dar a los pacientes. Estamos en una situación crítica, varias veces ya hasta cuatro oportunidades hemos pedido auxilio al Minza para que nos abastezca de oxígeno, incluso hemos trasladado pacientes. Hoy día, en horas de la madrugada, se han retornado los 27 pacientes, ya que han llegado solamente 80 balones de oxígeno, que solamente van a ser suficientes hasta las 4 o 5 de la tarde. No tenemos una respuesta de la gestión actual. Lamentamos que en este momento, la gestión, pese a que ya han pasado más de cinco meses, no hay una respuesta contundente. Nuestro hospital está colapsado. No podemos atender más asegurados así en nuestros hospitales. No puede faltar oxígeno. Acá, el colegio médico está presente, el cuerpo médico, la federación, la federación, está el SINED, está el sindicato, haciendo su voz de protesta para que, de alguna forma, el presidente Vizcarra, la señora Fiorella Molineli, ponga a sus ojos su mirada y vea que Ayacucho está crítico, esa luz está crítico. Pedimos, de alguna forma, que esta prensa, por favor, nos apoye a difundir este mensaje. No es la única vez que Ayacucho ha salido. Necesitamos, por favor, ya que nos oigan.